A beautiful world, a healthy world, a wealthy world. Green World es una empresa fundada por personas especialistas en medicina. Realizaron un acuerdo para contribuir con la salud, ofreciendo productos únicos y de calidad, los cuales vienen beneficiando a millones de familias, y así proveerles, de oportunidades de negocio, a personas en búsqueda de nuevas alternativas financieras. Ahora, nos sentimos honrados de invitarlos a unirse a esta hermosa y gran familia. Green World, se estableció en el año de 1997, bajo los grandes estudios de la Ingeniería Química y Biomolecular, de la Universidad de Cornell, New York, Estados Unidos. Desde esa gran oportunidad, decidimos ser una empresa, dedicada al negocio multidivel. En 1998, produciendo y elaborando, productos saludables, actos para el consumo humano. Empezamos en, América, Asia, y África. Nuestro negocio de red de mercadeo, está presente en más de 30 países incluidos. Sur de Asia, Asia Central, Este de Europa, África, América, China, y Ucrania. Nuestros productos están especialmente creados, para abarcar, las principales necesidades de salud, tales como, productos de higiene personal, aparatos de salud, y suplementos. La elaboración, demanda más de 100 especies de plantas medicinales distintas. Natural, seguro y de calidad son solo algunas de las promesas que Green World, ofrece a sus consumidores, por cada uno de sus productos. Utilizando la más alta tecnología, y cumpliendo todos los estándares, de calidad, a nivel mundial. Elaboramos productos de calidad, y altamente saludables, para el consumidor.